¡Ratona! Ya creí que no venías. No se ha dicho nada, José. Le me han echado del examen de geometría porque creían que estaba copiando. Margarita ha estado esperando hasta las ocho, pero luego la ha llamado la abuela y no ha tenido más remedio que subir, como tenía que hacer la maleta y todo. Ya no la podré ver. Ya no, sale mañana temprano. Ya por lo menos hasta que no vuelva a septiembre. ¿No te ha dicho nada para mí? Ah, sí. Dice que en vez de marino mercante, prefiere que sea el marino de guerra. No sé por qué. Porque ha dicho que si mueres, tendría el consuelo de saber que habrías muerto por la patria. Oh, yo le había traído esto. ¿Y qué es? Una pulsera. Si quieres, se la subo. Sí, y dile que se asome. Bueno, dámela, enseguida abajo. Espero, adiós. 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 Es la vieja. ¿Qué te ha dicho? Se ha puesto contentísima. Dice que no se la quitarán todo el verano ni para bañarse. Así se acordará todo el tiempo de ti. ¿Es de oro? Yo no sé, no entiendo. Pues parece de oro. Ah, dice que cuando las crías pongas en el sobre. Araceli Sánchez Luján. Espera, espera un momento. ¿Lo vas a apuntar? Sí. ¿Qué has dicho que ponga en el sobre? Araceli Sánchez Luján. Chalet Villaremedios Alicante. Venga, apunta. Alicante. ¿Araceli? Sí, que es una amiga de ella que le dará las cartas. Y que tú le mandes las señas del campamento. Bueno, me voy que ya es muy tarde. Adiós, ratona. Adiós. Gracias. Montaña, nevada, banderas al viento. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Tu aliento. Yo siento en mi alma una alondra a cantar. Tu acento. Margarita. Margarita. Te voy a contar un cuento. Esto era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de... un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú y una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Margarita el pañuelo sacó cuando el tren hizo pichacachá y una lágrima rodó, 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 por su rosa angelical. No llores más por mí, ni más esos tocón, que yo te escribiré en cuanto llegue a ti. Y rápida serás en la contestación para que llegue a mí con esta dirección. Pon, 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 pon. ¡El correo! ¡El correo! Ernesto y Ramiro Gómez Bermúdez de Castro. Presente. Enrique Llopi. Presente. Manolito Prado. Aquí. José Vicuña. Mía. José López Moreno. Aquí, dámelo, dámelo. Francisco Molero. Rafael Torcá. ¡Eh, mía, mía! Guillermo Suárez. Presente. Dame la carta de mi hermano. Guillermo, Guillermo. Es de Margarita, es de Margarita. Se ve todo, se ve todo. Hay una foto dentro. Hay una foto dentro. Dame la carta. ¡Cállate! Que en posición de firme no se habla, imbécil. Dame la que te la ganas. Uy, lo que estoy leyendo, lo que estoy leyendo. Como no me la des cuando cuente tres, te la ganas. ¡Qué heridísimo de tu infierno! ¡Una! ¡Dos, que te la ganas! ¡Y tres, te la ganas! ¡Dame la carta, ella y yo! Cariño, recibí tu carta que me gustó muchísimo. También me gustó mucho la poesía que me mandaste. Supongo que antes de venirme, la ratona te diría que yo prefiero que seas marino de guerra en vez de marino mercante, porque así si mueres, que Dios no lo quiera, tendría el consuelo de saber que habías muerto por la patria. Aquí lo pasamos muy bien. Hace mucho calor y nos bañamos todas las mañanas. Somos una pandilla de lo menos 20 entre niños y niñas. La mañana la pasamos en la playa y las tardes las pasamos unos días en la casa de unos y otras veces en la de otros. Hay un chico muy simpático que me recuerda mucho a ti. Se llama Germán. Está haciendo el preuniversitario de Echa. Pero a mí el que me gusta eres tú. No sabes cuánto te echo de menos y cuánto me gustaría que estuvieses aquí con nosotros. Esta tarde cuando paseaba por la orilla me acordé de ti de la canción tan bonita que tienen mis padres. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí que me acordé de ti. Bajo el palio de la luz crepuscular Cuando el cielo va perdiendo su color Quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor Ni un lejano barquichuelo que mirar Ni una blanca gaviota sobre el mar Yo tan solo recordando la aventura que se fue La aventura que en sus brazos amó Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí Y acordándome de ti lloré la dicha que perdí. Mirando al mar yo no sé qué sentí 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 Tengo una robia que mi ilusión, una robia que el oro, en sus ojos claros me miro yo. Él es mi tesoro, con la mirada me dices adiós, cuando despino con la formación. A ti, solo a ti yo quiero, nunca yo te olvido, el corazón prendido, solo a ti yo quiero, un sueño feliz he tenido yo, mal si el cielo fuera, siguiendo una estrella a cielo fin. A ti, solo a ti yo quiero, nunca yo te olvido, con el corazón rendido, solo a ti yo quiero. Quisiera que estos días en que hemos convivido como hermanos, compartiendo los mismos ideales bajo el mismo sol y bajo el mismo cielo, quedasen grabados en vuestro espíritu para que en todo momento, a lo largo de vuestra vida estéis preparados para la lucha sin tregua, en la guerra o en la paz y sin descanso hasta vencer o morir porque la vida es lucha. El assk Solar Essenes Colocotaje Escribigt Ánda 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 utility Ánda Ánda Áян ¡Gracias! 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 Una chica, 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 pum, del calibre 183. La chica, chica, pum, del calibre 183. La 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 chica, pum. La chica, pum, del calibre 183. 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 La chica, pum, del calibre 183.